oye le han hecho una madrina violeta le ha hecho este regalo que no sabemos lo que es y que nos ha hecho un montón de ilusión así que queríamos grabar un vídeo de la violeta mira es para ti además ahí lo pone a la atención de violeta en fundación santuario vegan lo que sí como he necesitado unas tijeras o algo para abrirlo como veis violeta está ahora muy bien porque es la primera vez que hace buen día pero es la primera vez que está afuera y no está temblorosa está muy bien empaquetado pero no se aparta de nuestro lado mira violeta esther también quiere su trocito yo nunca ha sido muy bueno abriendo regalos ahora le quitaremos eso mientras podéis estar aquí viendo la violeta preciosa ya lo estamos sacando a ver vamos por partes mira qué bonito dice tú eres única tú eres diferente tú eres perfecta mira violeta lo que te dicen me ha gustado a ver qué más tenemos por aquí un best friend es una preciosidad mira le ha encantado mira qué bonitos son ¿eh? ¿qué os parece? le ha gustado mucho y ahora vamos a ver con sus corazoncitos ¡oh! ¿qué pasa? ¿tú también quieres? ¡qué bonito! es como una braga ¿no? algo así un montón no sé si es para que me la ponga yo y así vamos a juego pues muchísimas gracias a violeta le ha encantado lo que más le ha encantado ha sido su amigo Wilberry que va a ser su nuevo mejor amigo ¿qué te parece? ¿qué te regalan cositas? mira, es de Fermín Fermín pues muchísimas gracias a violeta le encanta que le regalan cositas y que le digamos que la gente le quiere un montón ¿verdad? ¡uy! ¿qué te parece? os parecéis un poquito ¿eh? ya 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 ya